hubo una vez una mujer que sólo creía en el amor por hacerle feliz estaba dispuesta a darlo todo pero acabó dando demasiado él hacía su vida mientras ella limpiaba su paso y su imagen nadie imaginaba que lo que más hacía ella era perdonar limpiar y perdonar se acostumbró a recibir palabras que ya no eran aliento asumió que las manos que antes acariciaban dejarán ahora marcas en su piel marcas en su piel y en su alma soñaba sólo soñaba que algún día cambiaría no eso no es amor aunque te pida perdón mira al frente edama triste te has olvidado de ti misma por creer en el amor cuando ese amor está en ti eres valiosa porque eres tú misma eres valiosa porque eres mujer cambia tu historia ¿Habas que te aboneenda? ¡Gracias por ver! y Gracias por ver el video